Lirios perfumados de San José Devoción de 16 miércoles dedicada a San José Primer miércoles La Divina Voluntad Coronilla a San José Primer misterio El anuncio del ángel de que lo concebido en María es obra del Espíritu Santo San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en vuestro santo corazón Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en vuestro santo corazón Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en vuestro santo corazón Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en vuestro santo corazón Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía Cuarto misterio La presentación del niño Jesús en el templo ofreciendo un par de tórtolas o dos palomas San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en vuestro santo corazón Jesús, Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía Un humilde carpintero Quinto misterio La huida a Egipto con Jesús y con María San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en vuestro santo corazón Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía Sexto misterio Sexto misterio El regreso de la Sagrada Familia a Nazaret San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en vuestro santo corazón Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía Séptimo misterio La pérdida y hallazgo del niño Jesús en el templo San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en vuestro santo corazón Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía Octavo misterio La gloriosa muerte de San José en brazos de Jesús y de María San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamad mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en vuestro santo corazón Jesús, Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús, rogad por nosotros San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús, rogad por nosotros San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús, rogad por nosotros Lirio perfumado de la divina voluntad San José dice Hijos míos, os llamo a que volquéis vuestra mirada hacia mí Os llamo a que escuchéis mi voz Voz que ha de retumbar en vuestro corazón Voz que ha de deteneros hoy día miércoles Día dedicado a mi culto y veneración Día en que derramo muchas bendiciones a mis devotos Almas que creen en el poder que Dios me ha otorgado Almas que tienen la certeza plena de mi protección e intercesión Almas que perciben mi fragancia Aroma suave de lirio fresco Lirio que floreció en aquella vara seca Vara que fue entregada por los sacerdotes en mis manos Vara que fue la señal del cielo Para mi desposorio con la Santísima Virgen María Porque en ella nació el más esbelto de los lirios perfumados Lirios cultivados en el cielo Lirios cultivados en el cielo para este majestuoso momento Momento que me llevaba a descubrir un plan de amor Plan que había sido trazado en mi vida Desde mucho antes de mi nacimiento Plan que hacía de mí El Padre adoptivo del Salvador El custodio y protector De los corazones unidos y traspasados De Jesús y de María Plan que cambiaría el rumbo de mi vida Vida que era transformada y renovada Según los designios de Dios Vida que tomaría un nuevo curso Una dirección diferente Vida que haría historia Vida que dejaría huella en mi generación Y en las generaciones futuras No puse obstáculos a los designios de Dios Me entregué en sus venerables manos Para que obrase en mí Para que me moldease como arcilla blanda Para que me enrutase en sus caminos Caminos estrechos Caminos angostos Caminos que exigían de mí Excesiva confianza Y santo abandono Para hacer en todo Su divina voluntad Camino que me exigía renuncias Cambios en mi vida Caminos que obraban prodigios en mi corazón Para salvaguardar al niño Jesús Y para proteger a la elegida de Dios A la siempre bienaventurada Virgen María Hoy hijo mío Que habéis abierto vuestro corazón Para recibir mis gracias No dudéis en acudir a mí Siempre estaré presto a ayudaros Os protegeré de igual forma Como lo hice con el niño Jesús Y con mi castísima esposa Os defenderé contra todo peligro Contra toda acechanza del mal Basta que os acerquéis más a mí Que no me tengáis tan distante de vuestra vida Que no me sintáis como a un extraño Sabes alma mía Vuestra indiferencia Me hiere Me lastima Abrid vuestras manos Y recibid el lirio perfumado De la divina voluntad Olédlo Y aspirad su suave perfume 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 que renovará vuestro corazón Perfume que os mostrará vuestro camino Camino guiado por una nueva luz Camino promisorio, esperanzador Camino que os lleva a actuar movido Por el santo querer de Dios Camino que dará beneplácito A su sacratísimo corazón Corazón sumamente bueno Corazón con muchísimos espacios Porque muy pocas almas Hacen su divina voluntad Muy pocas almas Renuncian a sus sueños A sus metas Con tal de agradar a Cristo Siembro en vuestro corazón Este mi lirio perfumado Lirio que ciñó en mi cabeza Una corona de gloria Lirio que adornó Y embelleció mi alma Lirio que me llevó al desvelo A la preocupación Porque temía ofender a Dios Temía no agradarle Temía que algo le sucediera A lo más amado A lo más querido De su purísimo corazón Lirio que me dio un puesto de gloria Porque supe vencer obstáculos Superar pruebas Lirio que fundirá vuestro interés Con los deseos de Dios Lirio que depurará vuestras flaquezas Haciéndoos fuertes Lirio que llevaréis en vuestras manos El día que seáis llamados Lirio de la divina voluntad Que os llevará a la meta A la consecución Del premio prometido Así pues Hijos míos Morid a vosotros mismos Para que reine mi Dios Jesús En vosotros Como reinó En mi santo corazón Un te quiero mudo En un silencio acogedor Un humilde carpintero Duerme en brazos a su Dios Un te quiero mudo En un silencio acogedor Un humilde carpintero Tira los ojos a Dios El alma dice Amantísimo San José Infinitas gracias os doy Por haberme llamado Por haber pronunciado mi nombre En vuestros dulces labios Heme aquí Para que transverberéis Mi corazón Con fuego de amor santo Y divino Que arde en vuestro cándido corazón Heme aquí Para recibir vuestras gracias Gracias que concedéis Muy generosamente A cada uno de vuestros devotos Gracias que harán mi corazón Semejante al vuestro Gracias que me llevarán A suspirar de amor por vos Gracias que inflamarán Todo mi ser de vuestra celestial presencia Gracias que harán de mí Un ser renovado Transformado Cambiado Gracias que harán Que piense aún más en vos Porque os aparté de mi vida Pocas veces He acudido a vuestra paternal protección Siendo vuestro corazón Vaso purísimo de virtud Recinto de santidad Ya que fuisteis El único hombre de la tierra Digno para ser El padre adoptivo del Salvador Padre que le cuidó Como si fuese su propio hijo Padre que le cantó Canciones de cuna Y le estrechó entre sus brazos Para que se durmieran Padre demasiado celoso En el cumplimiento de la ley Padre que vio crecer En edad y en sabiduría Al Hijo de Dios Padre que quedaba estupefacto Ante sus palabras Padre que le amaba Como a su hijo Y le adoraba Como a su Dios Padre que compartió Treinta años de su vida Con el Mesías Dios esperado Padre que elevó Su espíritu al cielo Con una sonrisa Con su corazón Rebozado Planificado Porque supo cumplir Con su misión Ya que le protegió Del frío Del calor Le defendió Del sanguinario Herodes Hombre cruel Que quería acabar Con su vida Hombre poseído Por el deseo De poder Hombre que no Medía consecuencias En la vileza Y bajeza De sus actos Amantísimo José Heme aquí Anhelante en entrar A vuestro taller Enseñirme Vuestro delantal Y en trabajar Por la salvación De mi alma Alma que ha de ser Transformada Porque estáis aquí Para renovar Mi corazón Estáis aquí Para mostrarme Un nuevo camino Un horizonte Diferente Una cena Impregnada De vuestro suave aroma 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 Que me purifica Y libera Aroma Que me lleva A pediros perdón Por teneros Tan ausente De mi Aroma Que eclipsa Mi corazón En un bello Idilio De amor Hacia vos Aroma Que hace Susurrar Mis labios Con vuestro Dulce nombre Nombre Que quema Mi corazón Por dentro Nombre Que ansío Por descubrir En permanecer A vuestro lado ¿Qué me ha de suceder Si os tengo a mi lado? Nada Absolutamente Nada Porque sois Mi guardián Mi vigía Mi protector Mi sentinela Nada Absolutamente Nada Porque cuidaréis De mi Con el mismo esmero Como cuidados Al niño Jesús Y a vuestra Virginal Esposa María Nada Absolutamente Nada Porque sois Terror De los demonios Amantísimo San José Gracias Infinitas Os doy Por el Lirio Perfumado Que habéis Puesto En mis manos Lirio Perfumado De la divina Voluntad Lirio Que cambiará El transcurso De mi vida Lirio Que me desarraigará De mis gustos De mis apetencias Lirio Que cortará Con todo egoísmo Con cualquier fijación Lirio Que aromatizará Mi corazón De vuestra santidad De vuestros férreos deseos De agradar siempre a Dios Lirio Que me llevará A planear No según mis intereses Sino Según el santo Querer de Dios Lirio Que hará Que mire Hacia el cielo Anheloso De estar A vuestro lado Por toda la eternidad Lirio Que incita Mi alma A hablar De vos A extender Esta santa Devoción Por toda la tierra Lirio Que acelera El palpitar De mi corazón En imitaros En vuestra loable virtud Actuar siempre movido Bajo el querer de Dios Haciendo en todo Su divina voluntad De calvintero De calvintero Tira los ojos A Dios Sonríe Tranquilo Letanías a San José Señor Ten piedad De nosotros Cristo Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad De nosotros Cristo Óyenos Cristo Escúchanos Dios Padre Celestial Ten piedad De nosotros Dios Hijo Redentor Del mundo Ten piedad De nosotros Dios Espíritu Santo Ten piedad De nosotros Santa Trinidad Un solo Dios Ten piedad De nosotros San José Ruega Por nosotros Insigne Descendiente De David Ruega Por nosotros Luz De los Patriarcas Ruega Por nosotros Esposo De la Madre De Dios Ruega Por nosotros Casto Guardián De la Virgen Ruega Por nosotros Padre Noticio Del Hijo De Dios Ruega Por nosotros Celoso Defensor De Cristo Ruega Por nosotros Jefe De la Sagrada Familia Ruega Por nosotros José Justísimo Ruega Por nosotros José Castísimo Ruega Por nosotros José Prudentísimo Ruega Por nosotros José Fortísimo Ruega Por nosotros José Obedientísimo Ruega por nosotros José Fidelísimo, ruega por nosotros Espejo de Paciencia, ruega por nosotros Amante de la Pobreza, ruega por nosotros Modelo de Obreros y Artesanos, ruega por nosotros Gloria de la Vida Doméstica, ruega por nosotros Custodio de las Vírgenes, ruega por nosotros Amparo de las Familias, ruega por nosotros Consuelo de los Atribulados, ruega por nosotros Esperanza de los Enfermos, ruega por nosotros Patrono de los Moribundos, ruega por nosotros Terror de los Demonios, ruega por nosotros Protector de la Santa Iglesia, ruega por nosotros Padre de nuestra Familia, ruega por nosotros Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo Ten misericordia de nosotros Le nombró Administrador de su casa y Príncipe de toda su posesión San José, protector nuestro, ruega por nosotros Oración final Oh San José, cuya protección es tan grande, tan poderosa y eficaz Ante el Trono de Dios Ante el Trono de Dios En vuestras manos entrego todos mis intereses y mis deseos Dios, oh San José, asistidme con vuestra poderosa intercesión Conseguidme de vuestro Divino Hijo, nuestro Señor, todas las bendiciones particulares que necesito A fin de que habiendo conseguido, aquí en la tierra, la ayuda de vuestro poder celestial Pueda ofrecer mi gratitud y homenaje al Padre más amoroso Amén Te quiero En un silencio acogedor Un humilde carpintero Mira los ojos a Dios